¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Yo creo que lo importante es aprender que todas las emociones son buenas y no hay emociones malas, simplemente hay que aceptarlas, inclusive el miedo por ejemplo es una emoción que nos puede ayudar a nosotros a tener precaución, el coraje, bueno pues es una emoción para aprender que no todo en la vida es aceptable y que a veces el manejo de la frustración es muy importante y muy necesario. Pues ahí lo tienen, no cabe duda, ahorita estábamos platicando también Lila y yo que como papás tenemos que dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos y nosotros les pedimos que nos escuchen, nosotros también tenemos que aprender a escucharlos, por ejemplo hay niños que se tiran al piso y empiezan a llorar y no sabemos que tienen, pues preguntarles ¿qué tienes? ¿estás enojado? ¿estás triste? ¿estás contento? ¿qué es lo que tienes? Para que ellos aprendan a diferenciar las emociones y poder guiarlos, pues finalmente estamos entablando un lazo que a ellos los hará ser mejor personas porque van a poder progresar en todo lo que sí. Dices algo súper importante, Vero, que de pronto queremos que los niños nos escuchen y los sermoneamos y les decimos y los regañamos, pero cuando nos detenemos nosotros a preguntarle, bueno, ¿por qué estás tirado ahí en el piso? ¿qué es lo que necesitas? Claro, y Dalia a lo mejor está súper contento y estoy feliz, bueno, vamos a darle la oportunidad de que ellos también se expresen. Y como mamá, párate ya, qué vergüenza, está haciendo de rincha el muchacho, ¿verdad? Panejar las emociones, así que ahí lo tiene, cualquier duda o comentario, arroba Vero Colsa o arroba guión bajo las noticias.